¿Crees que la industria de la moda rápida es feminista? En 2013, Rana Plaza, una de las fábricas textiles en Bangladesh, se vino abajo. 1.130 personas murieron y 2.500 resultaron heridas. Esto supuso la mayor tragedia industrial desde los años 80. Las trabajadoras del Rana Plaza eran mayoritariamente chicas de 18 a 25 años, trabajando por 22 céntimos la hora. Tras el desastre, las chicas que se salvaron tuvieron que ir a trabajar al día siguiente, al lugar donde muchas de sus familiares y amigas habían muerto al día anterior. ¿Os parece esto feminista? Las camisetas con mensajes feministas se hicieron virales a partir de que Dior las lanzara en su colección de 2017. ¿Pero qué se esconde detrás de esta supuesta reivindicación feminista? El rápido crecimiento del fast fashion va de la mano del aumento de mujeres explotadas en las fábricas. Del 34% en los años 80 a el 62% en 2010. La mayoría de empresas de fast fashion producen en fábricas clandestinas como Rana Plaza. En países como Bangladesh, China o India, el 80% de las trabajadoras son mujeres que trabajan en condiciones pésimas e inseguras en fábricas que no siguen ninguna normativa de seguridad, donde son víctimas de abusos psicológicos, físicos y sexuales y su salud se ve comprometida por el continuo contacto con productos tóxicos. Además, son las trabajadoras peor pagadas del mundo. Sus sueldos están muy por debajo del salario mínimo, lo que significa que las interminables horas que se ven sometidas a hacer no les dan para tener una vida digna y en caso de quedas embarazadas son despedidas. 9 de cada 10 trabajadoras en Bangladesh no tienen dinero ni para comprar comida ni para ellas ni para sus familiares debido al bajo sueldo que reciben, lo que les deja con la única opción de o no comer o comer de forma muy poco saludable si no tienen una figura masculina en casa que traiga un salario mayor. Y es que el fast fashion favorece el desequilibrio económico y crea más pobreza. Al parecer, los gigantes del fast fashion no tienen los trillones suficientes como para asegurar a estas trabajadoras un sueldo digno y unas condiciones de trabajo seguras. ¿Sigues pensando que estas empresas promueven el feminismo o es más bien una estrategia de marketing para sacarle beneficio al movimiento? ¿Cómo podemos disfrutar de la moda sin dejar de lado nuestros valores feministas? Lo primero es que seas consciente de que estas empresas no son feministas y que las camisetas con frases feministas tampoco lo son. Esto no va a dar apuntar con el dedo a aquellas personas que han comprado en el pasado esas camisetas con mensajes feministas, sino de que a partir de ahora seamos conscientes de a dónde va nuestro dinero. Habla con tus marcas favoritas y déjales saber que si te quieren mantener como cliente o clienta tiene que cambiar a una forma de producir más ética. Y si quieres una camiseta con mensaje feminista, ¿por qué no customizas tú una que ya no te pongas? Acabar con el fast fashion será un éxito feminista y lo conseguiremos entre todos y todas. Si tienes alguna duda sobre la conexión entre fast fashion y feminismo déjamelo saber en comentarios y estaré encantada de resolverla. Y si te ha gustado el vídeo me encantaría que lo compartieras así el mensaje llega a más gente. Te mando un beso y nos vemos en próximos episodios.